El programa universitario para adultos y adultas mayores es una de las políticas más importantes que tiene la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social es una de las políticas orientadas para las personas mayores fortalece unos principios esenciales que son la educación permanente y la participación social de las personas mayores, entendemos que las personas mayores tienen que acceder a la educación y las pensamos como personas activas al contrario que hay como un prejuicio de la sociedad que las piensan como personas pasivas, nosotros y nosotras desde la Secretaría de Extensión entendemos que son personas activas y tienen el derecho a la educación permanente y el programa universitario lo que logra es esto, permitir que sigan teniendo acceso a la educación El programa funciona desde el año 92 como recién fue mencionado en distintas sedes primero en la facultad y luego acá en la sede de Mateo con una propuesta de talleres que este año rondan los 86 talleres a cargo de 39 docentes y con un promedio de alumnos en los últimos tres años entre mil quinientos, mil setecientos alumnos la denominación del PUAN es programa universitario para adultos mayores que en realidad incluye alumnos a partir de 45 años entonces no solo se incluyen los adultos mayores sino las personas que transitan la mediana edad Yo soy alumna del PUAN hace cuatro años y curso principalmente informática a mí me gusta la computadora así que soy de las alumnas que hace todos los cursos aprende todos los programas acá tenemos profesores que nos enseñan con mucha paciencia todos los programas edición, fotografía, video estamos en la última El Centro de Estudiantes se formó pensando en poder ayudar a la coordinadora o a las autoridades porque mil quinientas mil seiscientas personas para atender a Ana o lo que estaba antes era muy difícil entonces nosotros hacemos una reunión todos los últimos viernes de cada mes durante el periodo lectivo entonces a cada uno nos traen sus inquietudes o sus quejas porque también hay quejas entonces nosotros después se la pasamos a Ana y también vendemos unas credenciales que te acreditan como alumno esa credencial sirve para varias cosas sirve para tener descuentos para los que no son jubilados como estudiantes tanto en el teatro o si no en micros de larga distancia o de media distancia hace 22 años que soy alumna del PUAM he hecho muchos talleres y este año voy a hacer Patrimonio Cultural Arquitectónico de Mar del Plata Italiano 1 y Tango bueno yo los invito a que vengan al PUAM porque realmente es un grupo humano tanto en profesores como en alumnos que se integra es un grupo que se integra y para nosotros los mayores es muy importante los vínculos así que además de estudiar nos socializamos y es muy importante ¡Gracias por ver el video!